El alcalde de Valladolid no rectifica ni se retracta hoy de sus machistas palabras sobre las mujeres. Dice que ayer se le malinterpretó y que pide disculpas a quien se haya podido sentir ofendido. Asegura que condena la violencia, pero Gloria Mera, buenas tardes, la oposición sigue pidiendo que León de la Riva dimita. Sí, Izquierda Unida y PSOE dicen que son unas palabras vergonzosas, indignantes y que no es la primera vez que hace declaraciones de este tipo. Por eso no le sirven las disculpas y piden que dimita. El alcalde ha salido aquí en el ayuntamiento y ha hecho una breve declaración ante la prensa en la que básicamente ha dicho que se le ha malinterpretado, que se han sacado sus palabras de contexto y que él siempre ha condenado la violencia y las agresiones sexuales hacia las mujeres. También ha dicho que si alguien se había sentido ofendido le pedía disculpas. El reparo del alcalde de Valladolid a compartir ascensor con ciertas mujeres se ha malinterpretado. Es lo que ha dicho el propio León de la Riva ante las cámaras. Hice una referencia que sacada de contexto resulta tremendamente afortunada, pero a nudo alguno pretendía yo justificar ese tipo de actuaciones. Mi única intención en esta comparecencia es ratificarme en mi condena de la violencia contra la mujer y pedir disculpas a aquellas gentes que con una frase sacada de contexto se hayan podido sentir ofendidas al respecto. Ofendidos por estas palabras, escuchen. Hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo, depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés, ¿eh? Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en un ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. Un comentario que para la oposición no tiene justificación posible. Las palabras están ahí, no tienen mucha interpretación, dijo lo que dijo, igual que en otras ocasiones ha dicho las mismas cosas, quiero decir que ahora no vale rectificar. Pues habrá que tener mayor contención verbal, desde luego, para evitar que frases dichas con una determinada intención se puedan interpretar en otras. Porque no fueron las únicas palabras polémicas del alcalde. En la misma entrevista, a la pregunta de si reforzaría la seguridad tras la violación en este parque de una mujer hace solo un par de semanas, respondía esto. Hay veces que a las seis de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va, pero lo que no puede es tener un policía detrás de cada esquina. León de la Riva ha dado ya sobradas muestras de ser un machista, con distintas declaraciones a lo largo de estos años, pero realmente nosotros consideramos que esta vez ha ido un poquito más allá, ¿no? Porque frivolizar sobre una cuestión tan importante como es la violencia y el acoso sexual, entendemos que no ha lugar. Por eso piden su dimisión para que, al menos en público, dicen, no pueda volver a hacer declaraciones de este tipo. De momento su partido guarda silencio.